El día hermoso, acompaña el día, la gente también, y bueno, ya se largó. Este evento que llevó un montón de tiempo, tratar de llevarlo adelante, organizarlo, y bueno, con la voluntad de todo se pudo hacer. ¿Primera vez que se realiza en este lugar? Es la primera vez en Pilar, sí, sí. El lugar este se presta, es hermoso, la verdad que acá en la localidad tienen este lugar que es muy cómodo para hacer eventos y nos queremos quedar acá. ¿Esperabas tanta gente? La verdad que no, siempre la primera convención es la más difícil, es la que hay que empujar, es la que hay que ayudarla para que arranque, hasta que la gente conozca el producto, pero la verdad, sorprendente, sí. Gente de distintos lugares de la provincia, ¿no? Exactamente, sí, normalmente vienen tatuadores de acá, de diferentes partes del país, y acá hay de Colombia, de Ecuador también, sí, hay diferentes lugares. Sí, 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 hay muy buen nivel de tatuación. ¿Hay alguna modalidad para los tatuajes que se van presentando? Hoy hay un concurso, hay ocho categorías hoy, mañana hay ocho categorías más, y bueno, hoy se compite, o sea, muchos vienen a tatuar a la gente y otros vienen a competir, ¿no? Bien, entonces seguimos viendo muchísimos chicos, muchos jóvenes también, ¿no? Exactamente. La generación que más, más de moda podemos decir, ¿no? Exacto, el tatuaje tiene, es como que ya rompió los límites, ¿no? Esa cosa de, que es para un determinado público hoy en día, lo usan las madres, los padres, los abuelos, los chicos, o sea, hoy es para todos el tatuaje. ¿Qué tipo de tatuaje busca más? Hay como dos partes muy grandes, una parte es muy estética, y es la que se busca que acompañe la parte física del cuerpo, que tenga que ver con eso, puede ser en colores oscuros o negros, o en color, pero que tenga que ver con lo estético, puramente estético. Después está la otra gente que consume tatú desde el lado más... Más gótico. Exacto, más gótico, más tradicional, entiende también de otro modo el tatuaje y lo lleva como un modo de vida, ¿no? También. ¿Mucha gente le tiene miedo por ahí al tatuaje? ¿Pero no hay riesgo? No, no, no. Hoy en día se trabaja muy seguro, es todo descartable, todo material descartable. No, no, la verdad que no hay riesgo. De hecho, ahora en este momento se está dando un seminario de bioseguridad por Pablo de Black Lion, que es un excelente... Él es bioquímico con tres posgrados, y bueno, se trata de eso, ¿no? Siempre de informar, mantener informado al tatuador y a la gente, en su vez, y para cuidados, ¿no? Mutuo. ¿Es caro hacerse de un tatuaje? Sí, es un poquito caro. Depende de lo que quieras hacerse. Exacto, depende de lo que quieras hacerse, y si lo pensás en el tiempo, en la vida, porque te dura toda la vida, en realidad es muy barato. O sea, depende cómo lo veas, ¿no? Si es algo que te vas a comprar ahora, que te puede parecer caro, pero lo vas a tener el resto de tu vida. ¿Qué partes del cuerpo buscan los jóvenes tatuarse? Buscan más, ¿no? Claro, arrancanlo con los brazos, siempre es brazos y piernas. Casi siempre. Y después, por ahí empiezan ya con otras partes del cuerpo, pero se arranca básicamente con los brazos, con la parte superior del brazo, ¿no? En otras generaciones se lo trataba de ocultar, hoy se lo exhibe, ¿no? Exactamente. Antes era difícil estar tatuado, era difícil ser tatuador, era complicado el tema. Hoy ya está de moda, ya es una profesión, es un trabajo, que antes se veía como... O sea, no se lo valoraba ni se lo catalogaba de trabajo, inclusive, ¿no? Más de uno. Hoy está instalado como un trabajo. ¿Hay posibilidad de repetir esta edición de tatuaje de concurso acá, en este lugar, o en distintos lugares del partido, digamos? Sí, por supuesto que sí. Nosotros tenemos una en Capital la semana que viene y se hace en diferentes lados. Ojalá que podamos volver acá a Pilar y hacerlo de nuevo y mejor, y siempre mejorando con esto, ¿no? Aprendiendo y mejorando. ¿Más o menos los chicos de los stands son siempre los mismos? ¿Se van agregando? Se van agregando, sí, sí, se van agregando. Siempre hay un público de tatuadores que consume convenciones, le gustan las convenciones por la competencia y por que es un fin de semana donde se relajan, se relacionan con amigos, se vuelven a ver. Entonces, está bueno eso. Tiene esa parte también de trabajo, muy puntual, pero también tiene la parte de relax, ¿no? De relajarse y pasarla bien. ¿Los tatuajes van acompañados de los piercing? ¿Dónde están? Sí, el tatu va de la mano del piercing, es muy cercano, es muy estético también, ¿no? El piercing.